Contándoles que un día después de la comparecencia relámpago de José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, las críticas en su contra van en aumento. Veamos por qué. José Tuárez llegó con aspavientos de este miércoles a la Asamblea, acompañado de simpatizantes, todo para intervenir por contados segundos ante los legisladores, a quienes en el cierre les dio la bendición. Yo les agradezco, muchas gracias por haberme permitido estar aquí. Bendiciones, hasta luego. Esa actitud de Tuárez es duramente cuestionada por los asambleístas que insisten en que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana debe ser sometido a un proceso de fiscalización. Él no puede burlarse ni faltarle el respeto a la primera función del Estado. Este es un llamado de atención para la Asamblea, que no ha logrado fortalecer su capacidad de liderazgo en la materia de fiscalización y control político. Es que en la Asamblea existen dudas sobre la transparencia en el proceso de inscripción de la candidatura, de quien dijo no ser representante de la Iglesia, pero que en todo acto público se presentaba con el atuendo de sacerdote. ¿Qué pasó? ¿Por qué le dan pasar tantas irregularidades? Alguien tiene que responder por eso. Ni con las versiones de los consejeros electorales esclarecido el asunto, por eso la fiscalización, advierten los legisladores, debe alcanzar al CNE. Existen posiciones divergentes, posiciones al respecto de que no hay incumplimiento y posiciones al respecto de que sí hay incumplimiento. Aunque por la configuración actual del Consejo Electoral, donde los vocales representan organizaciones políticas, conseguir votos para un eventual juicio político en la Asamblea resulta complejo. Tratándose inclusive de una cuestión de carácter político, intervienen actores políticos que tienen representación en la Asamblea y que obviamente van a defender sus intereses. Es que sobre el CNE no solo existen reparos por la calificación de Tuárez como candidato, sino por otros casos similares y hasta el retraso en el cierre del proceso electoral de marzo. Alexis Moncayo, Medios Públicos.